Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que eso es esta noche Solamente pienso en ti desde esta noche Ahora por tenerte aquí Eso que te pasa que no quieres Otro Entiende que te desahogo Solamente pienso en ti desde esta noche Pero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De tu amor Quiero llenarte de mi casa Si pasas en mi corazón Y me voy a decir que pienso en ti Y yo quiero que seas Siento mil cosas por ti Casi no logro creer en ti Tengo un momento Aunque no sea lo que siento Desde esta noche Estoy en la vida Creo que puedo caer en una adicción Y yo de ti 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 Vamos Vamos Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que te desahogo Solamente pienso en ti desde esta noche Para mantenerte aquí Cuando te pasa que no quieres amor Entiende que te desahogo Solamente pienso en ti desde esta noche Pero no tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme Okay, vamos Y yo de ti 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 Pero me da miedo enamorarme Eso, doni Vamos Vamos Aca No, no, mira Mira, mira Ya está, ya está Más Ya sufrí, ya sufrí Casi no lo va a querer en ti No lo voy a decir O la noche Camargo Gracias, vamos 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 Ok Vale Otros upgrade No se olvide de esa noche No se olvide de aquí